¡Hola YouTube! Hoy acá en equipo vamos a trabajar un poco en el corral con techito para los caballos que es súper necesario para que se viene el frío porque esa panza en cualquier momento nos trae un potrillito y queremos que estén bien protegidos y bien resguardados bueno acá estamos este es el espacio que empezamos a armar pero quedó a mitad de camino tenemos las mediciones acá están comunicándose y acá tenemos el planito ahora hay que conseguir más maderas más palet para armar y seguir avanzando antes de que lleguen los días fríos poder tenerlo y ahí entre las viñas la chicha chicha vamos para la casa apareció el resto de la manada volvemos despacito chicha es importante esperarla a que ella se tomó el trabajo de salir a acompañarme hasta allá esperar la que ella vuelva que toma su tiempo vamos despacito así que vamos a saludarla vamos a seguir avanzando animales adentro de los corrales ya dejamos preparado el riego vamos a ver cómo viene el riego en otro lugar acá con linterna de minero en la cabeza y en este cambio que voy a hacer ahora me siguen pero vamos adentro del auto y vamos para allá vamos al riego bueno ahí va el riego que viene por las acequias viene por ahí y va bajando en las hileras no se ve prácticamente nada pero bueno este es el recorrido miren esto se empieza a tapar el riego porque la gente tira basura que increíble totalmente agotado después del esfuerzo de mover la cantidad de hojas que había en ese camino el otoño el hermoso otoño de Mendoza así que agotado hoy tocó el gimnasio nocturno vamos a terminar el vídeo de hoy vamos a editarlo y vamos a cambiar el agua más tarde así que vamos a cerrar gracias por estar ahí nos vemos en el futuro